y que pasa Xtreme, muy buenas, bueno hoy vengo con un vídeo diferente, quería hablaros de las cubiertas que llevo y bueno haceros una breve comparativa de las cubiertas que he ido llevando desde hace dos años que tengo la ebay y bueno aconsejaros un poquito los que estáis empezando en el mundo de la ebay, cuáles son las cubiertas que a mi manera de creer son las mejores, así que nada chicos, espero que os guste el vídeo bueno chicos, os voy a hacer un breve video para que os haya gustado el vídeo, y ahora nos vemos en un rato bueno chicos, os voy a hacer un breve video, y ahora nos vemos en un rato breve repaso de las ruedas que he tenido bueno analizar por qué he llegado a la conclusión de que estas ruedas son las mejores por lo menos a mi manera de ver, para la zona de levante, de mucho pedroleo, de roca suelta yo empecé esta primera vez de casa con unas butchers 280 plus, que no se las recomiendo a nadie en más las cambie a las dos semanas, con una hit roller delante, hit roller y una Minion detrás 2.80, yo seguía con mis 2.80, apostaba por las plus, acababa de empezar con las ebikes y no tenía mucha idea tampoco de que era lo que mejor le iba a ir a una ebike o no al tiempo me di cuenta que muchas marcas estaban empezando a sacar ebikes con ruedas de 2.60 la siguiente rueda que probé, al cabo de 6-7 meses cuando se me desgastaron, le metí delante una Heer Loller 250 delante y una Minion 250 detrás, super ruedas, osea estaba encantado ruedas muy rápidas, pesaba un poco y la verdad que yo estaba encantado pero hace cosa de 6 meses, sacaron la Maxia Segai, decidí probarlas porque me habían hablado muy bien de ellas y la verdad creo personalmente que son las mejores cubiertas, ya lo digo, para esta zona de levante donde hay piedras rocas sueltas, son las mejores Llevo ya medio año con ellas y mi compuesto es el delante 250 blanda y atrás Asegai 250 dura había estado jugando con poner las dos blandas, pero la semana pasada puse el Asegai compuesto duro atrás y ahora llevo Asegai detrás duro y Asegai blando delante, así llevo todo lo que viene siendo la zona del curveo entrar por curva con mucho 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 agarre porque esta rueda es increíble, agarra como ninguna y detrás un compuesto duro para que me dure mal la rueda y la verdad es que agarra increíblemente bien bueno una cosa importante sobre todo es la presión de ruedas que llevo yo, llevo los mousse tanto delante como atrás la presión que suelo llevar es entre 1 y 1,2 delante y atrás entre 1,3 y 1,5, depende de las salidas que vayamos a hacer pero de tantos aros que he destrozado atrás ya directamente voy con bastante aire porque paso de gastar más dinero, la economía se nota y al final tienes que acostumbrarte un poquito a ir bastante duro de atrás así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo si queréis más vídeos de este tipo ya sabéis darles el like y próximamente nuevas rutas y nuevas aventuras venga chicos hasta luego